Geraldine Bazán alaba a Gabriel Soto como papá. Aunque como pareja no funcionaron, Geraldine Bazán reconoce que su aún marido, Gabriel Soto, es un excelente padre, por ello ha tratado de llevar una buena relación con él pese a que ambos están inmersos en un proceso de divorcio. De acuerdo con Univision Entretenimiento, la actriz afirmó que siempre apoyará a Gabriel pues, debido a sus hijas, Elisa y Miranda, siempre estarán relacionados. Para mí, lo más importante es el bienestar de mis hijas y siempre lo verán con ellas, siempre seremos familia. Es un excelente padre, indicó Geraldine ante la prensa durante la presentación de la telenovela Por Amar Sin Ley, en la que actúa al lado de Ana Brenda Contreras, Julián Gil y David Cepeda, entre otros. Sobre cómo se encuentra, la actriz indicó que está tomando todo con calma y tratando de continuar su vida al lado de sus pequeñas. Es un proceso complicado, difícil, tiene un ciclo y lo estoy pasando de la mejor manera apoyada de la gente que me quiere. Con el trabajo y mis hijas, estoy tranquila y en paz, con muchas ganas de seguir trabajando, señaló. Y aunque en esta ocasión se mostró más abierta para hablar ante los medios, después les pidió que respetaran su decisión de ya no dar más declaraciones. Con el corazón en la mano se los digo, lo que tenía que compartir ya lo hice y no tengo más que decir, en verdad, expresó. Recordemos que fue en noviembre pasado cuando Gabriel confirmó que él y Geraldine ya llevaban unos meses separados y que, aunque trataron de salvar su matrimonio, las cosas no salieron como quisieron y tomaron la decisión de divorciarse. Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado un motivo en específico por el cual se dio la ruptura, pero el actor aseguró que no se dio por terceras personas. Porcelev.mx, 9 de febrero de 2018. 2018.